Chipito Ahí está, ahí está con la voz de Dios Está con la voz de Dios Y, no sé, yo lo anterior que eso también Yo creo que va a ser una de las cosas que va a desaparecer en esta plaza Esperemos, porque llevamos 5 años diciendo lo mismo Vamos a ver si lo matan, ¿no? Sí, ojalá, pero sería bueno Y el problema es este, cuando caes en la esquina o no es como salir Y está ahí, viste, diciéndote, cuidado con lo que haces Saltaste, punilleo, guarda cositas cercadas Empieza ahí, viene ahí el control perfecto de K-Dash, consigue el combo Y se va a llevar la primera ronda muy limpia Sí, y además también tiene los combos infinitos en la esquina, po Tiene ese loot de Sonic Boon, Sonic Boon, Sonic Boon, B-Skill, Sonic Boon, Sonic Boon, B-Skill Y así está Y está por debajo de unos 20 segundos Además que tiene unos castigos tremendos con B-Skill 2 Y lo otro que en la esquina no hay forma de salir Después va a gastarse el trigger Sí, ahí sí que hay que invocar a Dios para salir de esa esquina Ahí consigue el stun Sí, es demasiado abusivo lo que puede hacer que hay en la esquina Es una de las cosas que yo lo pensaba Uh, viene ahí, policiando el Whiff Slay ahí, bien Sí, se fue por la barriga 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 Y que te pega 450 hits de ese super Jajaja La media hora ahí funcionando el disco mágico Bueno, primer match bastante dominante para K-Dash Super dominante, super super dominante K-Dash Y le está dando muchos problemas con los Sonic Boon, Chips como que no sabe cómo lidiar con los Sonic Boon Además, también eso es lo otro Está atentísimo a los saltos, le ha castigado todos los intentos por arriba Y ahora en este momento es que debe estar asquinado Pero a Chip le da, mira, a Chip le da como cosa avanzar Y eso es un problema Tiene miedo Le da miedo a uno comerse el Sonic Boon en la cara Porque si te come el Sonic Boon en la cara te tira para arriba O si igual adivinaste mal, excelente el bajo Y adivinaste mal, te come la flash Uh, mira, ahí consiguió el cross up Y va a cerrar muy bien esta ronda Para Chip Sí, rapidísimo Bueno, no rapidísimo Pero sí, cuando ya entró Puedo un juego concretar más rápido Se demoró un poquito En llevarlo a la esquina Y en llegar a la entrada clara Pero cuando lo hizo Ahí sí fue rápido Fue rápido el juego de cantó High Sky Flow Tiene la capacidad de poder elegir el lado Por ende, es re complicado Y además cuando uno está esquinado Es muy difícil de reaccionar Inteligente chip para poder buscar ahí El cierre El problema es que ahora Se le hiciste a la esquina Y gracias a ese comandar pudo salir Por fin Uh, otra cosa más Ahí Vuelete a la esquina Deciste, va, pero no Ya volvés Uy, ahí agarras Ahora se viene Sí, pero el problema Uh, bien, ahí se escapó el corno El problema es Me como el agarro Me voy a la esquina O trato de techar Me equivoco Y me como 450 de daño Super No consigue matar Me podría haber matado Derecho a algo Y excelente Excelente También ahí El trigger 1 Para poder Señiquitar y llevarse Lo que estaba Re complicadísimo Chip 1 a 1 Bastante bien para los dos Ahí Le voy a devolver los puntos Al señor Noma Y bueno Los dabs Ya no Eso no 1 a 1 Lo bueno es que Chip Se ha podido Acostumbrar un poquito Al estilo de juego Que está teniendo KDash Y eso va a servir Para cuando ya tenga que Jugar más adelante Ojalá este Este FT5 sea full set Pero de igual forma FT7 Perdón Sea full set Para que podamos ver Como los dos jugadores Empiezan a cambiar Su game plan En base a lo que está Haciendo el otro Estoy muy neutro Ahí A full Oh viene ahí Que buen Wispunish Muy atento Chip Al punish Atentísimo Y con reacciones Súper rápidas No sé Es Es una persona joven Chip Chip Creo que si no estoy mal Oye Que aquí El problema es que Si yo me equivoco Que le dan a crucificar El chip Entonces Digamos que Están entre los 25 Y los 40 Por ahí Algunos Algun números Que eso Me dejaste un gap Muy cerrado Un año o dos Bien ahí Consigue Muy buena ronda Otra vez Para chip Ese es el gap El gap Definitivo Elige un número Entre 25 Y 40 Por ahí Está chip Bueno Mejor reacciones Que yo tiene seguro Eso sí No te voy a mentir Con mis reacciones De vieja jubilada Sí No Aquí uno Ya Tapa la Y tengo 23 Lo peor de todo Tiene más que yo Y está mejor que yo Uh Bien ahí Ahí el punish Otra vez Ahí Otra vez Bien No salte Y también Inteligente Porque se ve hasta la barra Y aquí genera Va Genera Llegando al final Del combate Va a tener Sin te ganar Igual Entonces Uh Ahí entró El opening Y ahora se viene Uh El mix Uy Inteligente eso Le cambió Uh Grafix El stun Y Aquí está lo que te decía El graph El chip Usa súper bien Los graph Aprovecha que Vega se mueve rápido Y también Se saben los timings En los que uno aprieta botones Y te hace With punish Con human graph Cuando estás de cerca Y lo otro inteligente Fue el hecho De haberle cambiado El lado Con el Barcelona Justo cuando estaba Lo tenía en la esquina Porque así evita que Que se le haga Se le hace más incómodo Poder castigar Con flash kick Por el miedo A pasar de largo Es una de las cosas De De que a veces Que te pasa una vez Como Es lo que Algo veo Mucho en el nivel Japones Es que Cuando vos Punicias una vez Algo A ellos Literalmente No lo usan Después nunca más Si Por el miedo Ese a que pase Que pase de vuelta Si Es que además En este juego Es terrible Porque te botan Una vez No te paraste En marcha Entonces Frente a esa Hay que tratar De jugar Lo más seguro Posible Dentro Dentro De la posibilidad Que maneja El personaje Diene ahí El uso Del vitire Para ponerse Safe Va a quedar Un toque Ahí el sonic boom La presión infinita El shab ahí Uh buen dash Buen dash grab Uh Ahí los blocks Está por conseguir Guarda Porque está por conseguir La barra ahí No pasa nada No 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 pasa nada Y Y el primer round Se lo Se lo llega Queita Se está empezando A recomponer De a poquito Está empezando A cambiar Un poco La estrategia Que tiene Y esto También habla Que los dos juegos Tienen adaptación Oh Ahí te iba a decir Que era muy bonito Lo que había hecho Con el super Para poder generar Mucho daño Pero el problema Es que no llegó De igual forma Lo dejas Comiado Le acaban de disparar Leo Fuge Pobre Leo Lo siento Pero las reglas Son esas Es leipiado Acá escuchás Ahí Se escucha un disparo Y es que le dieron A alguien Uff Es exactamente Lo que te decía El miedo A fallar Con la flash Que hace que Uno tenga Uy Viene ahí Va a conseguir Mucho daño Va a estar muy cerca De la stun Ay El de pe Ay De vuelta De vuelta Listo De vuelta De vuelta De un error Hemos forzado Porque podría haber ganado Hace rato Ok Había entrado Clean Y había tenido La La Todo Todo Para poder Ganar Por perfect Pero se le cayó Al final Y eso De punto Uh Un buen punish Ahí Con el vigil Ahí sí Tiene una paciencia Pero impresionante Sí Estamos muy pacientes Y encima Casi siempre Las cosas Que le pegan No son cosas Que son Que pueden Combear Si Es el problema De Vega Cuando tiene Bar Cuando tiene La garra Nos quita mucho Porque son Puros golpes Solo Son puros golpes Para poder mantener Este alejado Si se quita La garra Tiene que jugar A lo lejos Y al jugar Y al jugar Y al jugar a lo lejos Ahí Entonces Nada que hacer Me muero Pues me mato Dijo Es que igual Hay veces Que decís Siguiente match Es un FT7 Así que Con más razón Sí Y además Que claro Si uno se empieza A complicar mucho La vida Por perder Un combate El wake up Con el salto Si uno se Se mortifica Mucho Excelente La lectura Por Perder un combate Después te juegas Se viene El reset No Va a llevarlo En la esquina Uy Ahí Muy bien Activación Y ahora Se viene Los boom chiquitos Ay Le sigue Entrando Le está entrando Ahí Justo El segundo Boom Chiquito Y Se está regalando El chip Claro Porque está tratando De arrancar Tratando De salir Y ahí Le está agarrando Haciendo algo Si Ahí es donde Que queda La escoba Y Nunca 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 No le he dejado Pasar Ni uno En la esquina Haciendo Uy Viene ahí Electro Se me agarra En el aire Se me agarra En el aire Y el otro Está aprovechando Que Vega Tiene remalos Remalos anteriores Para poder Entrarle por la vida Con patada fuerte Mucho patada fuerte Si Ahí Bien El uso Del Entró Entró Por arriba Muy bien Ay pero no El drop ese Ahí entró Oh el overhead Au Bueno Lo crash Muy bien Otra vez El overhead Y algo que Muy bien Se está levantando Chip Llevan dos veces Que Kedash Intenta el Throw En wake up Y no lo consigue Las dos veces Le saltó encima Y lo punishó Si las lecturas De Chip En general Son siempre Super buenas Son super buenas El problema Que tiene Chip El personaje Que lo utiliza Básicamente Si estuviera jugando Con otro personaje Sería mucho más feliz Si estuviera jugando O Bison Ahí sí Daría miedo Claro Incluso Balrog Podría ser Más Más Miedo Porque Tiene Oh Bien ahí Consigue lo primero Cross up Y cierra Muy bien Chip Otra partida más Se pone 3 a 2 3 a 2 Entonces El marcador Chipito Está De a poco Empezando A recuperar Cancha Había perdido Había partido Más o menos Complicado Después Pudo sacar Adelante El combate Y Y está Aguantando Bien la defensa O sea En la defensa Del ataque De Kedash Kedash está aprovechando Mucho lo que son Los proyectiles Y Va variando Proyectiles normales O proyectiles Exactos Y con los saltos Tan buenos que tienen El aire Kedash Con los botones Hace que Que El Vega De Chifo No tiene muy buenos Antíteros Porque el personaje No tiene antíteros Inconsistentes No tenga como aguantarle Por arriba De igual forma Le aguanto igual Al abajo Y en el hospital Está sacando harto daño Uh Ese throw Un error Uh Le agarró saltando Se levantó Con el throw No pasa nada Ahí Está en la esquina Muy bien Ahí el Esto va a ir Uh El punish Esto No va a matar No se muere Que quita el teneo ojo Que se ve Algo en vetrilla Uy no Se metió en la esquina Uy no se metió en la esquina Uy que intento ahí El IEX Ojo Uy el punish Ay Y el throw Ahí está Nuevamente Nuevamente El Inazuma drop Que es Una de las marcas Registradas De chip Siempre te va a meter El Inazuma drop Cuando tu mente Lo estoy esperando La chipzona Si Por supuesto Absolutamente La chipzona Mira si K-Dach Se mantiene Más o menos Bien en neutral Pero El chip Le entra una vez Y se le empieza A complicar Todo A K-Dach Necesa derrumbar Todo el planteamiento Que tenía Ojo ahí Bien Consigue el opening El throw Uy viene ahí Con el anterior Like this En el trigger Uy viene ahí La flash kick Eso es safe Pobre Uy Está nadie No Ojo No Uy Ay El throw Guarda Que ahora También nos ha un toque Activación Uy Bien ahí La interrupción Del dash Excelente Lo que hizo K-Dach online Interrumpiendo Justo Justo Lanzando ahí El zombie Para poder Sacar más daño Y faltó Un poquito De daño También De la confirmación Tenía tiempo Suficiente Para poder Confirmar Y En caso De chequear A vivo Pero No fue Ese el caso No le quedaba Mucha vida A chip Y acá Va a ganar Este combate Para chip Hacer crucear Porque si gana Se pondría 4 4 2 Si no estoy mal Y Si es que gana Si es que gana K-Dach Le rompería un poco El ritmo Que está agarrando Chip Que ha ganado Harto Combate Seguido Agarra de las cosas Uy Hay el trade Termina ganando Igual Bien Ahí Se Trobo aéreo Uff Se queda mirando Jajaja Due la muerte Con miradas La La mirada Mortal Uff Bien ahí Con elevade Uff El slide Que sea otra Otra vez El ix Pierde la garra Uh Critica Llega a matar Se le llevó El daño De esa cosa Pensé que no llegaba Yo quedé con mis dudas Dado lo que pasó En uno de los rounds De las primeras peleas Si Pensé que iba a quedar Igual En un poquito de vida Si Y K-Dach Súper Súper Pesado con Gile Se mantiene Igual de Igual de Sólido Como cuando yo Me acordaba Como jugaba Con Gile Es un Gile Que es como De entrar De salir De hacerte mucho daño Mira viste Sale Entra Después empieza a buscar Como La forma más escurridiza Para meterse de nuevo Sale Sale del rango Te entra El problema Es que así mismo El chill se lo está llevando De la esquina Así que ojo ahí Uff Viene ahí El back row Uff Ahí ese troco Que muy feo Uff Buen opening Uff Y el shimmy No conseguí policiarlo Uff Buen Buen Le ponía el salto Ah No se va a hacer mucho más No hay aquí No tiene combat No tiene combat No tenía como No tenía como No tenía como Un tibet Primera ronda Para chip Si No tenía como Porque el tema Del Crimson Terror Y X Se mete con Y X Entre medio De los proyectiles Entonces con eso No hay muchas chances Dado que hay gap Entre los Sonic Boom Ni los Baby Boom De momento No vimos igual Ni un B-reversal Si es que estamos De más Entre comillas Porque Están todos esperando El B-shift Y se está navegando El B-reversal Si es que Acá como te decía No conviene tanto Porque el B-reversal De Vega No es muy bueno Y el B-reversal De Gale Te quita la posibilidad De poder tener De tener De tener La activación Del trigger Si Viene ahí Consigue el throw Chipeado Se chipeado Ojo Una más Y se chipeado Ojo Ahí están los dos Ahí muy atentos ¡Uh! El throw Que buen Command Grab Ahí Que vino Y esto se coloca Entonces Cinco No perdón Cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro Tres Así es Cuatro Tres Está muy peleado ¿Eh? Si Está Está bien Entretenido Están jugando Muy tranquilos Los dos Y Está harto De ir de vuelta En el combate Estamos viendo Que uno propone El otro busca Soluciones Después el otro busca Contrapropuestas Y así Se han mantenido A lo largo De todo De todo Este F-T7 Se han espaciado Para poder Tener un poquito Más de daño Esa secuencia Es muy molestosa De Gael Cuando le dan Que tiran A Sony Boon Es espaciado Y que tiran Las patadas Eso Patadas O combo El problema Es que El combo fuerte Para adelante Porque como fuerte Para adelante Se ve tan rápido Que si tú intentas Malpatear O apretar un botón Con directo Puedes castigar Los otros normales Si no las tus fuertes Bien Te llega a counter Están muy bien Los dos En el aire Están muy bien Es algo ahí Bien ahí El punish Directo Y se va a llevar La ronda Chip Anda Muy bien Si Super bien Lo que estamos viendo De parte De Chip Como yo te había visto Otra vez ahí Está la tónica De Chip Mira te tira a la esquina De acá te va a empezar A generar mucho daño Empieza a presionar Oh viene ahí El antiaéreo Independiente De que se haya ido A mitad de pantalla De nuevo Mira La arrancó A mitad de la vida A K-Datch Entonces K-Datch Aquí se tiene que ver Esforzado A ser un poquito Más ofensivo Porque si no Le va a pasar esto Oh viene ahí Y ahora está A nada ya De vuelta K-Datch Y encima Tienen barra Tienen trigger Los dos Ojo ahí Y se viene Consigo entrar Y posiblemente Esto sea El chip No tiene como Que hacer No hay nada que hacer ahí Casi Casi No ese disco Está dos años Puesto ahí Hasta que te pegue Hasta que termine Lo que estés haciendo Te está esperando Y hasta el próximo update Está el disco Puesto ahí Dando vuelta Hasta que caiga el parche Es que Es mucho Te tiene que pegar Para que desaparezca Sí Creo que Un cambio Un cambio Que necesitaría Es que En whiff No pegue Todos los golpes Y que En block O en hit Sí No sé Igual Si eso Tal vez sería Un nerfeo Muy fuerte Pero Yo creo que Sería un murfeo Porque Mientras menos hit Pegue Más va a quitar En el chip damage ¿Cómo? Mientras menos hit Pegue Más va a quitar En el chip damage Entonces Master Ray Le hace La situación Para chip Para chip Para chip De daño Bueno F entonces Bueno Igual Se llevó Otra victoria Mientras estábamos ahí Y hablando de F Está al borde De la F Sí Hablando de F Se va a ir JF Si está Al borde De la F Que hay Dachonline Se le ve Súper complicado No me mate Cano Para hacer Un chiste Por favor El chip Ya se adaptó Bien Al juego Y Lo importante Es que Más o menos Tiene la idea De la distancia En los tiempos Donde Que hay Dach Viste Está tirando Los sonidos Le enganchó Ahí Otro más Un poquito A orejo El castigo Entonces ya Con eso Se descansa Mucho más Otro más Ya está Momento simio Dijo Que hay Dach Tiene que poner La bandana El cuchillo Entre los dientes Pintarse la cara Y meterse en la selva No le queda de otra Uy Ahí Esquivando El antiaéreo Muy bien Ahí Bloqueando Muy tranquilo Chip Pero El problema Es que se está acercando A la zona prohibida Uy Ahí Hasta cuando Iba a poder bloquear No Lamentablemente A puro bloqueo No se va Y cuando Tu oponente Tiene Persona No hay dragon ball Esto No se gana Bloqueando acá Si En el dragon ball Es una de las cosas Buenas Del juego Que si tu teniendo Buena defensa Es muy difícil Que el oponente Te entre Pero la mayoría De los baños Se le sacan Por neutral Y bueno Igual Si vos vieras El dragon ball Una de las mayores Quejas Es que El juego Se gana Bloqueando Como no hay Ninguna forma De De A una persona Sacarla del block A menos que Por ejemplo En la season 2 Había un sistema Que era El fusi con snap Que era Literalmente Mantener la presión Constantemente Pero bueno Cosas Cosas de nerfeos Ahí Que hubo Que ahora está muerto Si Ahora le sacaron El fusi Hasta los monos Gordos El fusi Igual No No fue Uno de los cambios Que literalmente Era Que cagaba Todo Sino que en realidad El fusi Era algo Que se tenía que ir Si o si Porque era algo Muy roto Si vos vieras Los matches De season 2 Tener un big body Era literalmente Arriesgarse a eso Todo el tiempo Claro Te terminaba afectando Y te terminaba Perjudicando A tu equipo Tener un big body Y lo otro Y no podías usarlo Y no podías usarlo Y luego también El tema del snap Que Si El snap Creo que fue Una de las cosas Que tal vez No era necesario Sacarla Si no era necesario Solo sacar el fusi Porque literalmente El snap Se fusionaba Con el fusi Y hacía como una mecánica Que estabas en el córner Infinitamente Probablemente Tenga que ver Con el miedo A como que No quedara la escoba Y terminaba A gente optando Por el snap Más que por el fusi No sé Pero El problema Es que Todos esos cambios Muy bonitos Que fueron Se fueron también Un poquito A la cresta Con el tema De la Con el tema De la De Goku Entre en que Estupadilla Todos Todos se están Con el cultro Intinto Es que igual Es que igual El tréstito O sea Está desbalanceado Frente a otros personajes Es porque Tiene mecánicas Que literalmente Ninguno en el juego Tiene Y las tiene Solo él Que eso es lo que Lo hace Medio desbalanceado Sí El Akuma El Akuma Del 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 Dragon Ball Tiene cosas Que van Más allá De la lógica Incluso De ese juego Así que Igual Se va a morir En cualquier momento Así que Eso es lo de esperar Ahí está El Ultra Instinto Se lo llevo Se lo llevo Se lo llevo Se lo llevo Muy clean La entrada De Chip Se lleva al combate Se pone 6 a 4 6 a 4 Última oportunidad Para Para Keydash Sí Última oportunidad Para Keydash Y Chip Lo bueno es que Con esto logra Colocarse en una posición Súper cómoda Porque Keydash Tiene 3 peleas Para ganar Para O sea perdón Chip tiene 3 peleas Para poder adaptarse En caso de que Keydash Haga algún Último recurso Y por otro lado Keydash Tiene la presión De que tiene que Sí o sí Ganar acá Porque si no Le da un restiro Un round A Chip Va a estar con una Una pata en el infierno Y la otra pata En el En el mundo terrenal Ojo ahí Uh Está un toque El counter Bien ahí El shimmy Y ahora se vienen Los damajes No va a llegar a matar Pero el reset ahí Y perfecto Las 7 letras doradas Las 7 letras doradas Cómo no morir Contra este hombre En corner Imposible No morir Contra a Gile En la esquina Es muy difícil Sobre todo Con un personaje Como Vega Vega no tiene No tiene muchas cosas El B-Skill Te mantiene en la esquina Y Manzema Te deja castigado Y lo único Que tienes Para pasar Es el spin Ter Perdón El Screens on Terror Que es Invencible a predicar Pero hay que jugársela Hay que arriesgarse a eso Uh Ahí doble throw El stun Y No creo que vaya a conseguir Matar Va a quedar un toque Efectivamente Y esto es bueno Para a Chip Porque aquí puede generar Barra Si el bloqueo Genera barra Hay Pero se fue De cara Hay que ver Hay que bloquear Eso sí Sí Que se había ido De cara Contra el Sony Boon Que le quiere terminar El combate Tiene que esperar Tranquilo nomás Esperar la oportunidad Mira Está llenando barra Tiene trille Ahí está Ahí está Tenía que esperar Si el que va a atacar Es que tiene que ir a atacar Es Keidach El que tiene que ir a buscar El combate Match Point Tempo de Chip Match Match Point Para Chip Y Break Point Para Keidach Si logra ganar Esta Sería el primer set Que quebraría Keidach Ojo ahí Conseguí el opening Criticalar Directo Para conseguir El máximo daño Y para evitar Que genere Más barra Ya no genera Más barra de trigger Ni más barra de critic Alar Al tener todo lleno Entonces Aquí Se le ha complicado Un poquito Al Chip Muy bien Uh El Sly Que conseguí entrar Ah Entró con el low Lo va a llevar A la esquina Y ahora se viene El mix Bien ahí Consigue el throw Va a estar a un toque Ojo Uh El Chimmy Nuevamente Y se lleva El match Keidach Perfecto el Chimmy Porque se sienta A esperar A que tiene El agarre Y Y Vega Pasa de largo Pasa De larguísimo Con ese Con ese agarre De Chip Pese a que había esperado Hasta el último segundo Para poder lanzarlo 6 o 5 Round 1 Fight Uh Ahí está intentando Evadir Y no está Consiguiendo el timing Si Está tratando De recomponerse Un poquito Chip Esperemos que Que Le corte El momentum Tiene que hacerlo Tiene que ganarlo Este round Porque si no Ya se ha empezado A presionar Un poco La cosa Para Chip Si Uh Es el slide Está tomando mucho riesgo Está tomando mucho riesgo Que BH está empezando Ya a entender De a poco Donde es que Hay que ir apretando Los botones Hay que tirar A Sonic Boom Uh Viene ahí el Electro Otra vez Oh El punish Ahí al dash Ahí la activación El throw Está un toque Cuidado El otro Throw Y se va a morir Y se va a llevar La ronda A K-Dash Y si gana Esta Se va a igualar Este podría hacer El comeback De K-Dash Tiene que cortarle El momentum Aquí Lamentablemente No puede ser Tan 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 Imparcial Porque Chip es compatriota Entonces Obviamente No quiere ir Al compatriota A ganar No Se puede hacer Eso es lo que Tenía que hacer No El punish Que no estuvo Ahí bien No Y aquí Se puede complicar Esto Se puede complicar Porque viene Viene el trigger El trigger Muy pesado El trigger De K-Dash Conseguí el Everhead Ahí el throw Me quedan en la esquina Uh Se levantó tocando Sin miedo Baby Le X Uh El trade Viene ahí Con los blocks Bloqueando Sigue bloqueando Chip Uh Hasta que entró El crash Concher Uh Y el punish Ahí Y sigo Con el Con el Slide Y los dos parten El round Con super Así que el primero Que pegue Va a entrar Con super El tiro El primero Que entre bien Tiene que gastarse Super El tiro Para poder Generar Barra Uh El throw Otro Grand más Otro Bueno Que esperaba el tercero No te voy a mentir Si también Estaba Bien ahí Otro Grand más Y esto No pinta nada Bien De él Estuvo Ale Muy bien Y esto Parece No Bien ahí El Everhead No Consigue En el Loki Y se va A llevar La séptima Partida Chip Y consigue avanzar Como te decía Tenía que matarle El momentum Porque si ganaba Este combate Que era Ahí se le iba a derretir Todo a A Chip Entonces Le cortó bien El momentum Le ganó bien El round Y después ya Supo recomponerse Super bien Para poder finiquitar Así que Super bien Y felicidades A Chip Que pasaría a enfrentar Al rey de la colina La próxima semana Si no estoy mal Música Música ¡Gracias!